Me falta un clavo a mi cruz Pa' morir crucificado Mis pobres ojos sin luz No miran ya mi pasado Clávalo tú por favor Para que acabe mi pena Quiero morirme de amor Porque esa muerte es muy buena Yo aquí estoy crucificado Con tanta desilusión Solo me hace falta un clavo En mitad del corazón Me bebí mi propia vida Como una copa mortal Y por una sola herida Se presentó lo fatal Y aquí estoy crucificado Con tanta desilusión Solo me hace falta un clavo En mitad del corazón Con tanta desilusión Yo aquí estoy crucificado Con tanta desilusión